Bueno, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, a la Asociación Mexicana de Ingeniería Geotécnica y, bueno, sobre todo al grupo de ingenieros jóvenes de la MITOS por la invitación a presentar un poco de mi experiencia en lo que fue el diseño de lumbreras en el Valle de México. Bueno, principalmente el enfoque que yo le doy y en el que estuve trabajando durante ese tiempo que me desarrollé en Obras Subterráneas, era con el sentido de entender que en México como tal no tenemos ningún tipo de reglamentación que sirva como guía de parámetros mínimos en el diseño de excavaciones profundas para estructuras subterráneas. Si bien tenemos algunos manuales, estos están muy abiertos a la experiencia de los diseñadores para determinar factores de seguridad mínimos, pero no hay una regla que nos diga cuál es el mínimo requerido para garantizar la seguridad de una estructura de este tipo, lo cual es muy importante para definir algunas cuestiones de seguridad, que también a veces uno como diseñador por la experiencia dice me voy más abajo de este factor, creo que puedo controlar este riesgo, sin embargo, pues sí pueden llegar a suceder situaciones que puedan comprometer la estructura. Y para aquellos que no conocen este procedimiento constructivo, que pues actualmente es muy utilizado, sobre todo pues aquí en la Ciudad de México, al igual que bueno, el Muro Milán, que es ampliamente conocido por la mayoría de nosotros, este procedimiento constructivo consiste en hacer un proceso de inmersión flotación de un tanque durante la construcción de la lumbrera. Y bueno, en un inicio para poder hacer esta construcción, lo que se hace es la construcción de unos brocales que van a servir como cimentación para toda la maquinaria y los trabajos que se van a ejecutar, y como guía de nuestra lumbrera, posteriormente se hace toda la excavación de lo que son las pantallas perimetrales de la estructura y que van pues rellenándose con mortero o algún lodo fraguante. Posteriormente, y a la par de la construcción, se debe de hacer la fabricación de un tanque metálico con el que se va a hacer la inmersión de la lumbrera y que sirve como cimbra para la losa de fondo de la lumbrera. Posteriormente, a la excavación de la zanja, perdón, de la pantalla perimetral, se inicia con la excavación de una zanja anular perimetral, con la cual posteriormente vamos a ir haciendo toda la excavación de nuestro núcleo. Durante la excavación del núcleo, en este caso, se tiene que ir haciendo un relleno de un estabilizador conforme se va extrayendo el material del núcleo. Este lodo, como lo dice su nombre, el objetivo que tiene es estabilizar toda la excavación para posteriormente hacer la construcción de la estructura. Una vez que se termina todo el proceso de excavación, se tiene prácticamente la lumbrera llena con este lodo, se hace el guiado de este tanque de flotación y en superficie se va sosteniendo sobre lo que es el brocal externo con unas viguetas y la estructura se va construyendo en superficie. Es decir, vamos teniendo la construcción de muros de niveles aproximadamente de entre 2 y 12 medio metros y poco a poco lo vamos introduciendo sobre este lodo estabilizador y por procedimiento de Arquímedes, por el principio de Arquímedes, vamos extrayendo el lodo que permite hacer la inmersión de dicho tanque conforme vamos construyendo nuestros muros en el exterior. Posteriormente, una vez que tenemos ya todo lo que es la estructura construida, se hace la inyección de este espacio anular que nosotros habíamos hecho con un lodo fraguante y que permite hacer el relleno entre lo que son las pantallas perimetrales y los muros de la lumbrera. Para finalizar, pues ya se hace todo el retiro del lodo fraguante, lo bentonítico que haya quedado en el interior de la lumbrera y pues se hace una limpieza de la estructura. Durante el tiempo que estuve elaborando en este tipo de estructuras, principalmente nos enfocábamos en la revisión, hacíamos todas las revisiones pertinentes de estabilidad de la lumbrera, de las pantallas, evitar que tuvieran alguna desviación de formaciones durante la construcción. Pero principalmente hacíamos el estudio de lo que era la estabilidad de fondo por cortante y por supresión, ya que durante estos nuevos proyectos se estaba dando el cambio del manual que comúnmente se usaba en la Ciudad de México por uno nuevo, que es el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces teníamos como un objetivo hacer esa comparativa de ambos manuales, de ambos criterios y definir quizá cuál sería mejor en el sentido, ya en el costo-beneficio de las estructuras, en el procedimiento constructivo, qué opción era la más adecuada. Como bien, bueno, los que somos aquí de México y de Ciudad de México, el manual Covitur fue el manual que guió prácticamente todas las obras de excavaciones profundas durante toda la década de los ochentas, noventas, en los dos mil. Y bueno, este manual recopilaba toda la experiencia adquirida durante la construcción, principalmente lo que era el metro de la Ciudad de México, las primeras líneas. Estos dos manuales tienen una diferencia desde los factores de seguridad admisibles que nos presentan, ¿no? En el caso de Covitur tenemos que, pues para la falla de fondo general y para la falla de fondo por supresión, tenemos que garantizar que para la primera tengamos un mayor o igual a 1.3 y para la segunda un 1.5, pues a corto y largo plazo, mientras que para el manual de obras de CFE tenemos para ambos criterios un 1.5. Aquí hay algunas fotografías de lo que son las lumbreras faltadas, como les decía, pues se va construyendo en superficie y se va sosteniendo por unas viguetas en lo que son los brocales. Y bueno, este es el caso de una lumbrera que falló, bueno, en el sentido de que se perdió, no fue guiada correctamente, fue durante los primeros niveles, en este caso se pudo rescatar la lumbrera con ayuda de una grúa y volver a hacer nuevamente su inmersión y continuar con la construcción. Bueno, lo que es la falla general por fondo en el caso de Covitur, se hacía un análisis, bueno, las fuerzas actuantes y fuerzas resistentes prácticamente en ambos manuales son las mismas, lo que es como fuerza actuante, el peso del cilindro hasta su nivel de empotramiento, sobrecargas en superficie, y bueno, las fuerzas resistentes es la capacidad de carga que tenemos al fondo de la excavación, la fricción de las paredes, y en este caso de las lumbreras flotadas, la gran fuerza que nos mantiene la estructura estable, pues es el lodo estabilizado. En el caso de Covitur, lo que tenemos es que para la revisión consideramos la fricción en toda la pared de la estructura y bueno, una porción por debajo de esta excavación, es lo que utilizamos como una de las fuerzas resistentes que da mayor estabilidad a la estructura. Y bueno, en el caso de la supresión, tenemos el mismo caso, en el manual de Covitur se considera toda la fuerza de fricción a lo largo de la pantalla perimetral, el peso del suelo que va a estar entre el nivel mínimo de la excavación y nuestro estrato drenante que nos estaría provocando la supresión. Caso contrario, con el manual de CFE, en el que la cohesión que se toma en cuenta es menor, no se toma la fricción de toda la pared, sino aproximadamente unas dos terceras partes de dicha pantalla perimetral y la parte subsecuente del suelo por debajo de la excavación. Esta es una de las principales diferencias que tienen ambos criterios, lo cual hace un poco más conservador el manual de Covitur. En este caso también se han generado ya algunos factores de forma de la lumbre, en el caso de la supresión, pues de igual manera. Aquí se toma, aquí sí tomamos prácticamente toda la fricción que vamos a tener en la pantalla perimetral y el peso del suelo que va a contrarrestar parte de la supresión que tenemos. En este caso, para la supresión en las lumbreras que diseñamos en el Valle de México, en la Ciudad de México, se convierte en primordial poder hacer un buen análisis de este factor debido a los diferentes estratos drenantes que tenemos, lentes de arena que se han identificado a lo largo, sobre todo de la zona lago, y bueno, sobre todo pues con la capa dura que es muy bien conocida por los ingenieros que han desarrollado proyectos en Ciudad de México. Se hizo, bueno, para esta presentación, un ejemplo de una lumbrera construida sobre la zona de lago de la Ciudad de México, en la que pues los parámetros de resistencia que tienen las arcillas pues no son muy buenos, se pueden clasificar que no tienen una resistencia muy alta, y bueno, es una lumbrera que se desarrolla por todo lo que es la formación arcillosa superior que tenemos identificada, y por arriba de la capa dura. Sin embargo, como les comentaba, pues a lo largo de este modelo geotécnico se presentan algunos estratos drenantes, lentes de arena que ya pueden ser considerables para generar alguna falla por su presión, y es importante identificarlos para hacer un correcto diseño principalmente de la longitud de pantalla perimetral y que nos permita, en caso de ser necesario, profundizarla más para cortar dichos estratos y poder manejar de mejor manera la presión de los estratos inferiores. Nosotros hicimos un análisis para identificar cuáles eran aquellas características que nos podían dar ya factores de seguridad favorables o desfavorables. Bueno, en el caso de la pantalla perimetral, de las lumbreras flotadas, pues este lodo estabilizador nos da mucho juego a tener factores de seguridad muy altos, pero si trabajáramos en un caso con una lumbrera y el muro milán, pues podemos ver, por ejemplo, que los factores de seguridad suelen estar por debajo, y hay que buscar la manera de estabilizar nuestra estructura. Y no con ello quiero decir que el muro milán es un método constructivo incorrecto, realmente creo que ambos son buenos métodos, simplemente hay que saber cuándo utilizar uno o cuándo otro. En este caso de la falla general de fondo, en función de la longitud de esta pantalla perimetral, lo que aquí variamos fue la cantidad de lodo estabilizado que nosotros teníamos, y bueno, por ejemplo, en este caso propusimos mantener el lodo estabilizado a una altura de 16 metros, y bueno, realmente aquí el pateo en el caso de teniendo un lodo, pues los factores de seguridad siempre para ambos criterios se mantenían muy por arriba de los admisibles, y como les decía, en el caso de CFE obtenemos factores de seguridad aún más altos que con el anterior manual. Si hiciéramos el ejercicio, por ejemplo, para una lumbrera muro milán en la que no existe un lodo estabilizador, pues aquí vemos cómo obtenemos factores de seguridad muy por debajo de los admisibles, y hay que buscar la manera de poder estabilizar nuestra excavación durante la construcción, y posteriormente a largo plazo, ya con todo el diseño estructural de nuestra lumbrera. En este caso, igualmente para la falla general de fondo, haciendo el análisis de variando la altura del lodo, podemos ver igualmente, en el caso del manual de comisión federal, tenemos factores de seguridad mayores a los que nos definía COVID-TUR, y pues principalmente es por el tema de la sección que tomamos para considerar la fricción en el análisis de la falla. Prácticamente, y digo, es muy importante sobre todo para la cuestión del procedimiento constructivo, en definición de tiempos y costos, definir cuál es la geometría más adecuada para nuestra lumbrera. Por ejemplo, con COVID-TUR, pues obviamente genera una estructura más robusta, con mayores longitudes de empotramiento, mientras que Comisión Federal, pues ya muestra mejores resultados ante características geométricas de menores dimensiones, lo cual pues impacta, como les comento, en tiempos y costos. Como les contaba, pues con el lodo estabilizador no tenemos ningún problema en la estabilidad de este tipo de lumbreras. En el caso de las flotadas, sin embargo, si utilizáramos una lumbrera muromilán, ahí sí podríamos tener algún tema de inestabilidad y habría que buscar la forma de poder controlar nuestra construcción. Como les comentaba, pues COVID-TUR demanda una estructura más robusta que lo que ahora es en el manual de CFE. Obviamente, para eso entra el criterio de nosotros como diseñadores, poder definir el nivel de riesgo que queremos manejar en las estructuras y pues todo va en función realmente de la información con la que contamos, la calidad de la información con la que nosotros alimentamos nuestro modelo geotécnico y con el que diseñamos. Obviamente también la zona en la que estemos desarrollando el proyecto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo en estos casos que son estructuras en zonas urbanas en las que podríamos estar afectando estructuras aledañas, ya sea edificaciones de grandes dimensiones y también pues considerar aquellas que quizás son casas habitacionales, pues son el patrimonio de familias y que no podemos arriesgar la estabilidad de dichas estructuras, quizá por tener un mejor costo-beneficio en el proyecto. En el caso de la falla de fondo por supresión, se hizo el ejercicio manteniendo la altura del lodo y variando, manteniendo la longitud de las patas de empotramiento y variando la longitud de altura del lodo estabilizado. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de COVID-Tour, se logran tener factores de seguridad mayores al admisible, pero en este caso el manual de CFE obtenemos factores muy por debajo del admisible. En este sentido, CFE es más conservadora en el cálculo de este factor y pues bueno, es principalmente pues ya con toda la información que tenemos, sobre todo de la caracterización de la Ciudad de México y el impacto que puede tener quizá un lente, un estrato drenante que no tengamos identificado y que puede ocasionar un gran problema en el fondo, que ponga en riesgo la seguridad del personal que esté elaborando en la construcción y pues obviamente la totalmente la estabilidad de una lombrera, ya sea flotada o de muro milán y lo cual también se vería impactado tremendamente en todas las estructuras aledañas. En este caso, cuando suceden este tipo de situaciones en las que no se tiene un factor de seguridad admisible, lo que solemos hacer es proponer sistemas de abatimiento. Obviamente en esto se juega la parte de la seguridad contra el costo, cuánta presión yo necesito abatir para garantizar mi estabilidad y que también no me aumente los costos de construcción de las lombreras. En este caso, pues bueno, COVID-Tour no necesitábamos un sistema de abatimiento, si lo aplicáramos pues todavía tenemos un rango de juego importante, ¿no? En el caso de CFE, pues tenemos que aplicar sistemas de bombeo que nos garanticen por lo menos en este caso, en este caso, por ejemplo, de 30 kilocascales, ¿no? Y lo cual pues ya nos estará impactando en todo el costo de este sistema. Las conclusiones, pues se las he ido comentando, estos análisis, ¿no? La demanda principalmente para estabilizar por su presión, pues son la aplicación de sistemas de abatimiento y pues aquí la correcta determinación de nuestras condiciones piezométricas en sitio, que muchas veces no se tiene información muy amplia previa al diseño o a la proyección de nuestras estructuras. Hay que tomar mucha información si es posible hacer instrumentación previa que nos pueda llevar ya a un registro de cómo tenemos las condiciones piezométricas, sobre todo en el caso de Ciudad de México, el tema del abatimiento que ya tiene la presión hidrostática en nuestros suelos. Es importante y también para definir el comportamiento a largo plazo, los asentamientos que pueda generar en la estructura y en las construcciones aledañas a nuestra excavación profunda. Como conclusiones, pues de este trabajo que estuve desarrollando en los años anteriores es, y dado que no existe un documento oficial de cuál es la guía a seguir para el diseño de las estructuras y no con la idea de hacernos intransigentes, no considerar la experiencia que tienen los diseñadores, pero sí para definir parámetros mínimos, definir un riesgo máximo que podamos manejar en la construcción y el diseño de estas obras. Pues esta es la intención, ahorita tenemos dos manuales, hay uno que ha sido ya ampliamente utilizado, que es COITUR, y pues ahorita viene la tarea y la curva de aprendizaje con el manual de CFE para identificar cuáles son pros y contras de cada uno y realmente llegar a esa homologación de ambos manuales. No es que uno esté bien o uno esté mal, simplemente que ahorita no hay una manera en restringir, restringir a nosotros como diseñadores el nivel de riesgo que se maneja. Hay quien puede decir, bueno, ¿por qué no manejamos el 1.1 o el 1.2? No hay quien nos diga, no lo puedes hacer. Sin embargo, obviamente, durante la construcción única, no es solamente el suelo el que está en juego, ¿no? Obviamente, si nosotros no tenemos un correcto suministro de materiales, si de pronto no tenemos el O estabilizador al momento y manejamos un nivel de riesgo muy alto con un factor de seguridad muy bajo, podríamos llegar a tener problemas de estabilidad, pero por el manejo de la obra. Entonces, por eso es muy importante definir los mínimos factores de seguridad que como diseñadores podemos manejar, ¿no? Para garantizar todos estos temas que ya son durante la obra, durante la construcción y que no podemos manejar del todo durante el diseño. Y como algunas recomendaciones generales, y sobre todo porque cuando estuve trabajando en este tema, muchos me preguntan o veían que quizá la idea era darle un mayor auge a las lumbreras flotadas y dejar de lado Muro Milán y no, simplemente pues es un sistema que no es o no era tan conocido en algunos años atrás o no tan utilizado. Y el fin de esto es definir en qué momento es conveniente usar Muro Milán, en qué momento es mejor utilizar lumbrera flotada, ¿no? Ambos procedimientos tienen sus pros, sus contras y pues mucho de definir este procedimiento pues va en función del sitio, las características del sitio y pues también toda la parte logística, ¿no? Bueno, ¿qué maquinarias va a haber disponibles? Muchas veces no se tiene la maquinaria disponible en el país, entonces también ese es un punto analizar para cuál de los procedimientos tendríamos un mejor suministro de maquinaria, un mejor suministro de materiales y también principalmente la experiencia del constructor, ¿no? Si es un constructor que su expertise es Muro Milán, no sería recomendable que ellos ejecutaran un procedimiento de lumbrera flotada, ¿no? Porque lo que ganamos de estabilidad con el sistema podría ponerse en riesgo con un mal control durante la obra, un mal control de la alimentación de lodo estabilizador o no identificar en qué momento están bajándose los niveles de lodo y que puedan alarmarnos en la estabilidad de la estructura. Y bueno, este es el trabajo que estuve ejecutando durante estos años y si hay alguna duda me pongo a la orden. Y bueno, aquí están algunos artículos que podrán consultar para mayor detalle del diseño y de la revisión de este tipo de fallas en lumbreras flotadas y lumbreras tipo Muro Milán. Muchísimas gracias por la atención.